¡Suéltalo! Ahí está su tierra, sin palabras hermanos, felicitaciones Por el bien de los dos, he intentado olvidar lo que pasó Pero una cosa es intentarlo, y otra cosa es poder Ay, porque entre más lo he intentado mi amor, yo lo sigo recordando Ese beso que no digo, te doy un premio si tú logras olvidarlo Como pretende que yo lo tira el pasado, mientras que sé que otra vez lo estás deseando Ese beso que no digo, aunque puede borrar que no se respeta Porque sé que sin tomarnos un trago, yo lo deseo y tú también lo deseas Y quien quita que tú seas mi compañera para toda la vida Y quien quita ese beso que nos dimos, se repita Y ese beso que nos dimos, aunque puede borrar que no se respeta Porque sé que sin tomarnos un trago, yo lo deseo y tú también lo deseas Y los que van a dar un beso en la agua Y no me dejes solo que este invento fue de dos, a mí me gustaba y a ti te gustaba yo No tengas miedo porque lo que sucedió, puede ser la cura para mi pena y tu dolor Ese beso que no digo, te doy un premio si tú logras olvidarlo Como pretende que yo lo tira el pasado, mientras que sé que otra vez lo estás deseando Ese beso que no digo, aunque puede borrar que no se respeta Porque sé que sin tomarnos un trago, yo lo deseo y tú también lo deseas Y quien quita que tú seas mi compañera para toda la vida Y quien quita que ese beso que nos dimos, se repita y se repita Ese beso que no digo, aunque puede borrar que no se respeta Porque sé que sin tomarnos un trago, yo lo deseo y tú también lo deseas Y quien quita que no diga, yo lo deseo y tú también lo deseo y tú también lo deseas ¡Un aplauso para el maestro!